El 2020 será un año movido para los bienes raíces y la infraestructura. Veremos importantes inversiones para tratar de revertir la caída de la industria de la construcción, una de las más pronunciadas de la última década. Comenzarán las obras incluidas en el Acuerdo Nacional de Infraestructura y el Tren Maya. Por otro lado, el sector turismo tiene buenas expectativas, por lo cual los empresarios planan invertir más de 130 mil millones de pesos en la construcción de hoteles, campos de golf y parques temáticos. En la vivienda, el horizonte comenzará a aclararse, aunque persiste la cautela entre los desarrolladores. Ya conocemos el Programa Nacional de Vivienda, pero queda pendiente la aplicación de las estrategias de la Sedatu. No se ve tampoco que en el corto plazo incremente el número de nuevos desarrollos, ya que será un año de estabilización de los precios de las unidades existentes de vivienda residencial y residencial plus, esas a las que la mayoría de las empresas del sector están viendo como su nueva mina de oro. Además, la guerra entre la banca comercial por la tasa más baja apenas comienza y podrá tener un impacto positivo en la colocación de crédito hipotecario. El sector de las oficinas espera también el ajuste de los precios de salida, principalmente en la Ciudad de México, y la incorporación de más de 400 mil metros cuadrados al inventario existente. En los centros comerciales hay programadas aperturas significativas al interior de la República. Hace falta ver si todo esto es suficiente para sacar del bache a la industria de la construcción.